Con los preparativos para la primera copa del mundo en el continente africano, llegó la modernidad a Sudáfrica. Como prueba se construyó el estadio Nelson Mandela, considerado por la FIFA escenario de clase mundial. El estadio, que lleva su nombre en honor al ex mandatario sudafricano, tiene un techo único por su estructura y una vista espectacular del lago North Elm, en la ciudad de Puerto Elizabeth. Para su construcción se invirtieron más de 150 millones de dólares y tendrá un aforo para 48,459 aficionados. Con 150 suites VIP, tiendas de ropa deportiva, un gimnasio, así como un auditorio de usos múltiples, hace que el recinto, cuya inauguración se celebró el 9 de junio del 2009, sea uno de los más modernos y atractivos del orden. Durante la justa mundialista se celebrarán ocho encuentros sobre su terreno de juego, cinco de la fase de grupos donde destaca el partido entre Costa de Martín y Portugal, uno de octavos, uno de cuartos de final, así como el cotejo por el tercer lugar de la competencia.